Por noveno año consecutivo, la familia Safie haga sajua a los pacientes del área de oncología del Hospital de Niños Benjamín Blum. Al hotel Sheraton Presidente llegó el hombre con vestimenta roja y barba blanca, quien entregó decenas de regalos que llenaron de alegría el corazón de estos niños. Mi corazón está muy feliz. ¿Por qué está muy feliz? A él le gustan las fiestas. Me ha gustado porque nos han dado muchos regalos y nos quieren mucho. ¡Una muñeca! Algunos, como Carolina, no dudaron en abrir los presentes antes de regresar al hospital. Voy a jugar y peinarla. Roberto, ¿le gustan las muñecas? Sí. Con estas acciones, don Antonio Safie, su esposa Leila y su familia, junto con la Asociación Salvadoreña de Vehículos Antiguos y de Colección, una vez más mostraron su bondad con niños que día a día luchan batallas contra el cáncer. Este evento está hecho para darle a los niños alegría en estos momentos difíciles, pero para alegrarles un poco más de Navidad que lo necesitan. Por su parte, los padres de familia expresaron su gratitud por esta iniciativa que busca dibujar sonrisas en los rostros de sus hijos. Agradecido primeramente, como le digo a Dios, y luego a todo el personal que ha trabajado altamente por darles la felicidad a los niños. Es una gran bendición que se acuerden de ellos, ¿verdad? Todo el tiempo. Que si quieren esta fecha, ellos pueden tener alguna alegría, ya que pasan tanto tiempo en tratamiento. Los pacientitos disfrutaron de un paseo en estos automóviles que recorrieron las principales calles de San Salvador. El altruismo es precioso y en El Salvador habemos gente altruista, nos debemos de ayudar mutuamente para poder salir adelante. Y este tipo de cosas para estos niños es tan representativo. Fueron más de 60 niños los que disfrutaron de esta celebración. Para Carasucia Noticias, Xiomara Rivera.